Música Estoy muy emocionada de este evento, ser esta vez la embajadora. Para mí las aguas abiertas han sido un gran reto, sobre todo en contar desde el miedo que antes tenía por el mar. Y pues si vas con miedo, pero yo creo que es más el reto por superarlo y por estar ahí, el dolor de los brazos, de las piernas, porque ahora sí que estar nadando y no parar, y es un reto muy personal, el empezar, el superar todos esos miedos. La verdad es que vale la pena, es una hora, hora y media que vas nadando y en los años que yo he hecho aguas abiertas, pues gracias a Dios no ha pasado nada, la seguridad siempre ha estado ahí, si necesitas algo hay un kayak, hay alguien auxiliándote si tú lo necesitas. Una de las experiencias más bonitas que he tenido yo creo que es Juegos Olímpicos, creo que es el sueño de todo atleta y haber llegado ahí para mí ha sido una gran experiencia, tanto en mi persona como en carrera deportiva. Me acuerdo todavía del día de la competencia, o sea, cómo me sentía y todo, y más que nada no eran como nervios, sino que era como la felicidad, las ganas de hacer las cosas, y si tú desde un principio no forjas un sueño así de grande, pues es muy difícil que puedas lograrlo, y creer en ti más que nada. Soy Lice Rueda Santos y soy nadadora de aguas abiertas.